¡Hola! ¿Cómo están todos? Hoy les voy a enseñar cómo hacer este look de ojos y el rosita. Yo creo que es perfecto para este tiempo de verano. Si quieren aprender cómo hacer este look, por favor, sigan viendo el video. Ya me puse la base, esta NYX Eyeshadow Base. Esta ya me la apliqué. Ahora voy a agarrar mi paleta, que es esta de Revolution y es la de Forever Flawless Unconditional Love, y tiene muchos rositas. El primer color que voy a usar es este color como durazno aquí, y esta brocha es grande. Y voy a agarrar ese color, lo voy a poner en esta área. Ok, voy a agarrar más de ese durazno. Ok, después de aplicar ese color durazno que se llama en inglés Unconditional, voy a aplicar con esta brocha de Morphe M441, y es el color Blushes, que es este color rosita. Y ese color lo voy a aplicar aquí, empezar en el párpado. Voy a aplicar más, y luego lo voy a poner en esta área. Y luego lo voy a bajar acá, donde se termina el párpado, y lo voy a difuminar en esta área. Ok, voy a agarrar más de ese color. Después de aplicar ese rosado, voy a agarrar el color First Day, que es esta rosita de brillo. Y voy a agarrarlo con mi dedo. Y lo voy a poner en el centro del ojo. Un poquito para arriba, donde se dobla el ojo. Para que dé apariencia de un más grande. Ok, después de eso, voy a agarrar mi brocha negra otra vez, y voy a agarrar ese color rosita. Y lo voy a pasar otra vez aquí, aquí. Ok. Ahora, después de todos los colores esos, voy a agarrar mi dedo chico, y voy a agarrar el color Love. Que es como un color durazno, pero es un brillo. Lo voy a poner aquí en esta área. Y ahora voy a agarrar mi brocha plana. Y voy a agarrar el color Unconditional, que es el color durazno, lo voy a poner acá abajo. Lo voy a difuminar abajo de estas pestañas. Y luego después voy a agarrar el color rosita, que es el Blushes. Y lo voy a pasar ahí abajo también. Ok. Y ahora después de todos los colores, voy a agarrar las pestañas. Para las pestañas, voy a usar este finel, que es el Essence I Love Extreme Crazy Body Mascara. En negro. Y para alinear los ojos, voy a usar el Mary Kay. Y luego tengo una brocha delgada para alinear, que es de Sephora y es para las cejas, pero yo lo uso para alinear. Y es en negro. Y voy a hacer una línea aquí en las mediadas de la pestaña. Y para alineador, este Elf Active Workout Ready alineador. Es en negro y eso voy a poner aquí en esta área. Ahora ya quedé los ojos, así son como se van a ver. Y tengo que todavía terminar el resto de la cara y luego voy a regresar para atrás. Con eso ya regresé y este es mi look final. Déjenme saber cómo les gustó, cómo salió el look. Si les gustó, por favor, dame un like abajo y les aprecio mucho su apoyo. Y tengan un bonito día. Bye.